El Centro de Destrezas de Banano y Plátano de Urabá comenzó operaciones en agosto del 2019. Este es un espacio para dignificar y potenciar la labor agrícola de este sector productivo que genera desarrollo para Antioquia y el país. Su puesta en marcha y fortalecimiento se logra con la alianza entre la Fundación Uniban y Confama. Y a la fecha llevamos 470 estudiantes que han pasado por allí, de los cuales ya el 40% está trabajando en el sector bananero y platanero, lo cual nos llena de mucha satisfacción. La oferta académica del centro se compone de varios módulos para el mantenimiento de los cultivos, resiembra, control de plagas, entre otras labores relacionadas con el cultivo de banano y el plátano. Se brinda formación a personas de distintas edades, especialmente a los jóvenes enfocados en el relevo generacional para asegurar las labores de producción y exportación de la fruta. Creamos el Centro de Destrezas de Urabá, un lugar para la formación y el reentrenamiento en habilidades blandas y en técnicas productivas de banano y plátano, donde aportamos al desarrollo productivo del clúster de la región. El Centro de Destrezas está dotado con equipos y recursos tecnológicos para promover experiencias multisensoriales que aseguren un proceso de aprendizaje idóneo, en el que los participantes podrán, mediante los programas, adquirir conocimientos y habilidades en diversas actividades. El Centro de Destrezas